La Policía Nacional Civil ha recibido del Ministerio de Justicia y Seguridad un equipo de última generación con mil pistolas, tres mil chalecos, mil fusiles Arab, un microbus para la policía científica, un microbus de unidad de patrullaje aéreo no tripulado. Este es un nuevo equipo que será entregado al talento humano de las fuerzas especiales, permitiendo que nuestros héroes continúen con la guerra hacia las pandillas.